El presidente Lenín Moreno inauguró en Guayaquil el proyecto Diálogo Nacional. La iniciativa política reúne a 250 personas de la sociedad civil distribuidas en siete mesas. El primer mandatario se reunirá también con los alcaldes de Quito y Guayaquil. Un juez declaró reservada la instrucción fiscal en contra de seis procesados en el caso Odebrecht, declarada como pública el 3 de junio. A partir de esta medida solo podrán acceder al caso las partes involucradas. Uno de los investigados es el tío del vicepresidente de la República. Lecoa Fútbol dio un plazo de 48 horas al periodista peruano Philip Butters para que ofrezca disculpas públicas por sus comentarios racistas en contra de la selección ecuatoriana. El Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano respaldaron la decisión. Hoy se conmemora el Día Mundial de los Refugiados y, de acuerdo con las Naciones Unidas, existen 65 millones de personas desplazadas de sus hogares. Más de la mitad de los refugiados provienen de Siria, Afganistán y Sudán del Sur.